Casu, desmiente a Ángela Aguilar sobre haber estado enterada de su romance con Christian Noro. Luego de que Ángela Aguilar asegurara que Casu sabía que tenía un idilio con Christian Noro, la cantante argentina rompe el silencio y asegura que es mentira. Es de conocimiento que a partir de que Christian Noro dio a conocer su separación de Casu y, un par de semanas después, su nuevo romance con Ángela Aguilar, la cantante argentina se mantuvo discreta y jamás habló del tema. Incluso, tomó la decisión de salirse de las redes sociales y dejar de lado la vida pública mientras la polémica estaba presente. Sin embargo, hace unos días, la ahora esposa del artista mexicano aseguró que la intérprete de mucha data estaba enterada del idilio, por lo tanto, tenía la conciencia tranquila. Ante ello, la también compositora decidió romper el silencio y desmentir a la hija menor de Pepe Aguilar. Una separación bastante conflictiva y muy pública que se tornó como un universo paralelo, expresó Casu en el podcast PLK. Y la gravedad que, me parece, tiene esto, es que viene de la boca de una de las protagonistas. Mantuve silencio, por todo ese tiempo, porque era lo correcto, advirtió. Se puso en duda mi integridad como persona, se dijo, hace poco, que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Y la gravedad que, me parece, tiene esto, es que viene de la boca de una de las protagonistas, Ángela Aguilar, y en sin darse cuenta ella misma se acaba de tirar por el suelo. La famosa decidió hablar porque lo consideró necesario y reveló que ha habido importantes consecuencias en su vida. Es diferente es cuando salen las notas por ahí, enfatizó. Se han inventado tantas cosas, le han hecho tanto daño a mi familia y lo he soportado en silencio. Kasu, reveló que mientras estaba conflicto a nivel público, ella tuvo que reorganizarse al tiempo que cuidaba de Inti, la hija que procreó con Christian Neuro. Un silencio que es un silencio público, en realidad, comentó. Lo que la gente percibió como silencio, fue un silencio de reconstrucción. Mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente. Y mientras pasaban un montón de cosas, guardaba silencio. En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y sobre todo me dediqué y me sigo dedicando a lo que más adoro en este mundo a mi hija.